Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Quiero invitarlos a conocer una tierra recóndita, la cuenca del lago Ranco. Viajaremos hasta Isla Huapi para conocer a una mujer mapuche que volvió desde Santiago para ayudar a sus padres. Comeremos un postre espectacular traído por los inmigrantes alemanes y volveremos a la infancia de la mano de verdaderos hombres y mujeres de campo. En todo Chile se prepara la cazuela de gallina y qué mejor que no haya egreda. Vamos a agregar un poquito de aceite, cebolla, un diente de ajo, una hoja de laurel, un poco de orégano y un poquito de ají de color. Una vez trozada la gallina vamos a agregar las piezas al interior de la olla. Bien, revolvemos un poco para que se integren los sabores. Vamos a agregar las papas y el choclo. Y después agregaremos agua y ahora daremos cocción. Y cuando tengamos la media cocción del choclo y de las papas vamos a integrar los otros ingredientes. Han pasado 20 minutos de la cocción de nuestra cazuela de gallina y ahora vamos a agregar el zapallo. Posteriormente agregaremos los porotos verdes y finalmente las arvejas. Y dejamos cocinar tapadas. Y ahora vamos a presentar nuestro plato de cazuela de gallina. Vamos a poner una papita, una patita de gallina, un choclo como Dios manda y un pedacito de zapallo. El caldo junto con las arvejas y los porotos verdes. Y finalmente vamos a espolvorear un poco de cilantro. Y nos quedamos disfrutando de esta sabrosa cazuela de gallina y los invito a ver un nuevo programa de Recomiendo Chile. Yo, Álvaro Lois, recomiendo Futrono. Comenzamos nuestro recorrido en el puerto de Futrono, a orillas del lago Ranco. Vamos a embarcarnos hacia Isla Huapi, un territorio emblemático de la preservación de la cultura mapuche huilliche. Me contaron que en el lanchón trabaja un miembro de la familia Antillanca, a la cual vamos a visitar. ¿Cuál es su nombre, amigo? Víctor Antillanca Mangi. Víctor Antillanca. De Volante de la Arcaza. ¿De Volante de la Arcaza? De Volante de la Arcaza. ¿Por eso estamos aquí? Y necesidades básicas, que digamos. Igual se le agradece que den a conocer esto. La gente también es una gente muy acogedora. Así se nota. Así. Ya se ve. Así que bienvenido a la isla, no hay que... Muchas gracias por la isla. Ya estamos en la isla y vamos a encontrarnos con Beatriz. Ella estuvo viviendo fuera y como muchos jóvenes de acá, fue a estudiar y a trabajar a Santiago y decidió volver. Es una mujer con mucho empuje, por lo que me han contado de ella. Mucho gusto. Igualmente. Encantado. Aquí nos vamos. Sí. Toma asientito. Ya vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Ella, como muchos jóvenes, emigró a la ciudad para estudiar y trabajar, pero después decidió volver para ayudar a sus padres. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Mucho gusto, encantado. Víctor. Álvaro. Hola, ¿cómo está usted? No, más bien, Juana. Seis años que volví acá a la isla tratando de levantar un emprendimiento relacionado con el turismo y relacionado igual con lo que hacemos. Y ahora está en tu isla, ¿no? Y ahora estoy en mi isla de nuevo. Ahora tuve mi hijo, así que igual ahora pensando en el futuro de él y en el futuro de uno. Mi papá faenó el cordero en la mañana. ¿De qué palo este de cárboles? Este es de maje. ¿Más duro? Sí, nos echa perder la carne y le toma la carne y toma otro sabor. Cuénteme, ¿qué está haciendo ahí? Bajando el ajo para preparar la sopa de trigo. ¿Qué picó ahí? Zanahoria. ¿Y un poquito de puerro? De puerro. ¿Todo de su huerta? Todo de mi huerta. Todo es de mi huerta. ¿Qué le echa? Ajito, cebolla, chalotas de acá. Estas son las chalotas de acá que cosecho acá. ¿La chalota es un tipo de cebolla más pequeñita? Sí. ¿Que no es tan fuerte como el aroma de la cebolla? De la cebolla, sí. Este es un plato típico de muy antes. De los antiguos. De los antiguos de antes. La vamos a dejar aquí que saque su esencia, el poleo. La vamos a usar con miel y la vamos a enfriar para tomar después como refresco. ¿Para qué sirve el poleo? El poleo sirve para el estómago, para la hinchazón, para los huesos. Para tener varias cualidades. Ahí está el remedio, como decían los antiguos, ¿te acuerdas? Lo vamos a enfriar, lo vamos a usar con miel. Y después cuando ya lo vamos a servir el almuerzo, lo vamos a servir acompañándola como bebida a un vaso antiguo. Estamos ciertos cuando vayamos, lo sacamos. Es una receta que va a ir heredando mi mamá. Como ella le contaba todo el proceso. Entonces yo ahora, como está todavía ella, ella todavía la prepara. Pero después de tener que prepararla yo, ya una vez que me deje su legado. Ahí está. Y ahí hecha. Estoy echando el trigo. Perfecto. Pásame un vasito de agua en la hija. Y hay que echarle así porque si no se pega el trigo en la olla. Perfecto. Echa por el lado para que baje completamente el agua, baje hacia la base de la olla y así no se pega. Y acá le vamos a presentar el postre. Este fruto se llama couye. ¿Y está aquí? Sí, este es el fruto que salió de la plantita. ¿Lo hacían sacado? Claro, este es un boque donde hacen artesanía de canastos. Pueden enfocar ahí arriba, los chai. Eso lo ocupan mucho este boque para este tipo de artesanía. Y es muy cotizado también. Y es por eso que se está desapareciendo. Claro, porque lo están extrayendo. La gente no deja que salga fruto. Están extrayendo demasiado, claro. ¿Cómo hiciste eso? Estos se preparan con manzanita pelada. Naturales. Naturales. Un poquito de azúcar. Este se sirve de esta manera. Ponemos un par de collecitos en un pocillito para servir un postre. Y se le echa un poquito de harina a gusto. ¿Harina tostada? Harina tostada. Ya, entonces ahí lo vamos a dejar para después servirlo. Pero esa es la manera que se sirve esto. Ahora le eché unas hojitas de chalota de todo el año con puerro para que tenga otro sabor. ¿Y ahí? Sí. Cada vez que vaya echando cosas nos avisa, papá. Ah, bueno. Ahora sí que ya lo he quedado tranquilo, no lo he hecho nada más. Pura aroma. Sí. ¿Ves? A todas las verduras. Es una sopa espesa y también como tiene trigo, tiene carbohidratos. Y tiene que quedar bien. La mucha energía. Sí. Este se puede tomar al desayuno también, ¿no? Claro. Con su papillita, compadre. ¿Ya le echó la selva ahí? Sí. ¿Ya está lista? Sí, está todo listo. Están las verduras todas listas hasta el punto de servirse nomás. Perfecto. Ahí se quedó listo. ¿Le llevo la olla? Llévenla a usted porque usted tiene más fuerza que mí. Ya. No tengo pelo, pero tengo fuerza. Exacto. Llevo yo acá ya. Vamos. Ahora vamos a la venir a buscar un momento más. Está lista la sopa y seguramente también el asado, que el papá de Beatriz ha estado dando vuelta hace más de una hora. Este sí que va a ser un almuerzo. 2 horas de cocción con pura sal. Sabroso se siente el sabor de la carne. Y como tiene pura sal, realza inmediatamente el sabor. Esta agua de hierba que nos hicieron también es muy refrescante porque está en la mezcla perfecta de lo que es la hierba más en la miel y en dulza, pero no es ese dulce relajante como están acostumbrados a las bebidas que son puros químicos en la ciudad. Pues aquí es puro natural. Para la garganta. Yo a ti te quiero agradecer y hacer un brindis también, porque aquí se juntan tres generaciones. En donde está tu abuela, la señora María, tu mamá, la señora Juana y tú. Hay una tradición, una tradición familiar. Y también estamos en torno a un plato maravilloso, en donde tiene historia, que primero partió la señora María, que después le dio esa enseñanza a su hija y después usted se la enseña también a la Beti. Claro, para que quede con esa cultura y no se pierda. Eso es lo más importante. Queñe es buclar. ¡Recomiendo chile! Y salud por chile. Y me vengo con un encarguito que me pasó a la señora Juana para su hijo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué va? ¿Cómo está? Bien, pues. ¿Vamos a la atendida? ¿Vamos a la casa? Bien. ¿Vamos a la atendida? ¿Vamos a la atendida? ¿Vamos a la atendida? Ahí le mandó la mamá. Vale. ¿Soy mamón? No, no pasa nada. Ahí le mando el almorcito, ¿eh? Volviendo a Tierra Firme, emprendemos rumbo al sector de Puerto Nuevo, en la comuna de La Unión, al llamado Fundo Ranco. Vamos a conocer a una mujer especial que ha abierto su casa y los secretos de su campo. Un lugar mágico para sus huéspedes. Se trata de un emprendimiento de turismo rural, pero con un toque espiritual. Muchas gracias. Yo estoy realmente cautivado. Hecho para usted, para recibirlo. ¡Qué lindo! La señora Sonja tiene 82 años y vive aquí desde el año 1974. Desde que su marido murió, se encargó del lugar junto con su hermano. Y aunque el fondo no es muy rentable en términos comerciales, están decididos a lograr mantenerlo como un gran parque. No puede ser que todo sea negocio materialismo. Volvamos a la naturaleza, volvamos a nosotros mismos y seremos uno con todos. Sonja propone a los visitantes un concepto de turismo rural, participando en las actividades cotidianas de un campo. Así que vamos a empezar con un paseo en carreta para disfrutar del paisaje y conocer lo que ella llama un bosque encantado. ¿Qué simboliza este bosque? Yo siento que es un lugar sagrado, se podría decir. Hay una energía especial, amigos que tienen más sensibilidad, que yo mucho más me dijo. Hay muchos seres elementales en el bosque, el bosque vive. Te da una paz tremenda. Y acá pura piedra pome. Y esta piedra pome nos la mandó el caolle el año pasado. Flotó por el lago y la mayor parte se fue por el río Bueno hacia el mar. Ahora vamos a pasar a las camas de cuarzo. Qué bonito. Doscientos kilos cada cama de cuarzo, sí. Y los catres, digamos, no tienen ni un metal, ni un clavo, son los cerudos. Como va a descansar ahora, va a estar con energía, va a cocinar. Pero antes, la señora Sonja quiere que conozcamos su máquina para hacer chicha de manzana, muy, pero muy a la antigua usanza. Qué maravilla. Estos hermanos están empeñados en preservar toda la pureza del entorno, pero además poner en valor sus tradiciones campesinas. Muy dulce. No hay ningún nivel de calcita, nada. Ahora sí que nos vamos a la cocina, a preparar las recetas que a la señora Sonja le enseñó su madre. ¿Y qué vamos a hacer, señora Sonja? Vamos a hacer una cazuela de chorgas. Las chorgas son ahumadas. Y las lavamos. Aroma intenso, por sensación de sabor del marisco. ¿Las lavamos? Las lavamos. Tengo que agregarle las arvejas, el repollo. Las zanahorias y las papas. Sí. Al final es chorro. Al final es chorro. Y ahora le está agregando las arvejas junto con las zanahorias. Ahí está. Listo. Dio aproximadamente unos 5 minutos de cocción a las chorgas y después le agrega las arvejas y las zanahorias, para que se vayan a cocinar. ¿Qué tiene por ahí? Una compota. La manzana. Ah, perfecto. Es decir, ya no es compota. ¿Llama? Sí. Es un puré de manzana. De compota se convierte en puré. Sí, se convirtió en puré. Y las papas, pues, en un rato más, porque si no se van a moler. Y ahora viene la receta que estaba esperando, el Gran Juan, un antiguo postre alemán. Vamos a hacer la masa para el Gran Juan Rosa Hanz. Aquí vamos a cremarla, que es un proceso de... Hay que cremarla antes. Entonces, ahora puedes empezar a agregar... Un huevo. Un huevo. Una yema, perdón. Una yema. Ya. Una masa azúcar, un poco de azúcar. ¿Por ahí? Sí. Ahora no ocupamos más la máquina y empezamos a incorporar la harina, la leche y las pasas. ¿Me voy a echar el polvo de hornear? Sí. Echamos solo a la harina. Ya estamos listos. Ya agregué toda la harina. Voy a incorporar las pasas, el resto de las pasas que quieran. ¿Y ahora? Aquí. Vamos a ir por partes. Y esto ya no es ni batir ni mezclar. No solamente en forma... Envolvente. Envolvente. Para así no eliminar nosotros el aire que capturamos gracias a la batidora. ¿Qué tenemos aquí? Un contenedor, un bol. Y después tenemos este paño. Este es como los típicos paños de horna burgo. Sí, de harina. De horno. Perfecto. Le doy el privilegio. Este tiene miedo. Sí, por eso mismo. Es que yo nunca lo he hecho, por eso quiero que usted lo haga. Ahí tiene sal y el agua. El agua debe estar hirviendo. No es necesario. No, caliente. Ya, y ahí ya se aplotamos. Y ahora la tapa y la bendición. ¿Sabes qué? Es verdad. Yo que hago re-echi, le pongo siempre a la masa. Muchas veces, en un restaurante, tú puedes hacerlo disimuladamente. Lo más que te pueden decir, tienes las manos frías. Pero tú no sabes en qué condiciones estuvo el cocinero o el que estaba revolviendo la masa. Descargó toda su rabia porque peleó con la mujer o los niños o lo que sea. O tiene problemas financieros. Entonces, poner las manos un rato encima, neutralizamos esa fibra. Y ya estamos listos. La señora Sonja ha puesto mucho cariño en estas recetas que vienen de su abuela y las vamos a disfrutar junto a su hermano y su equipo de colaboradoras en este proyecto de turismo rural, pero también espiritual. Estamos sentados en torno a una gran mesa, en una casa de una gran familia, en donde hay un hombre que es médico, con un pensamiento completamente científico y su hermana, con un pensamiento completamente desde la energía. Pero que los dos lo unifica este territorio. Yo quiero agradecer a ustedes que nos hayan abierto la casa en torno a esta cocina maravillosa, que se mezcla la cocina alemana que traen de los padres y también la cocina chilena, producto de los trabajadores y la influencia que ustedes han tenido acá. Muy buena. Y el mejor final es el postre, que ha hecho nuestra amiga junto a su gente. Impresionante. Ya me hace el tanto para sacarlo del plato. Que yo no me creí que lo voy a sacar del plato. Pero yo no lo hacía así. Ah, yo lo hago así, pues. ¿Ves? Bueno, seguro ha habido muchos años, ¿eh? Si alguno sabe, bebe. Sabe, sabe. El gran Juan. El Grocer Hans. Ahí está. Grocer Hans. ¿Usted lo corta en la mesa? Ah, le voy a ir. Otra novedad del recomiendo a Chile. De encontrarse con una receta muy antigua y que muy pocos la conocen. No tiene sémola, pero... Es muy similar a una sémola con leche, pero no con la textura de la sémola, sino con los aromas que se vienen inmediatamente al paladar cuando uno siente la sémola con leche en la boca, pero no tiene la textura, ya que la sémola es mucho más áspera. Esto es algo liso. El gran Juan. Pero un sabor muy, 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 muy rico. Todavía embrujados por el encanto de la señora Sonja y este almuerzo tan especial, nos dirigimos ahora al sector de Maqueo, a orillas del lago Maywe. Allí viven tres hermosas mujeres mapuches que hacen licores, café y hasta chocolate a partir del maqui. Es un emprendimiento muy interesante porque el maqui es un fruto silvestre utilizado como alimento y como medicina desde hace siglos por nuestros antepasados indígenas. Y hoy está siendo rescatado por los agricultores de esta zona. Vamos a conocerlas. ¿Cuál es su nombre? Rosa. Señora Rosa. Rosa, ¿cuánto? ¿Y ahí? ¿Cómo? Es mi madre, es mi padre. ¿Su nombre? Mónica. ¿Cómo están? Muy bien. Y aquí se dedican a cosechar el maqui y a hacer varias preguntas. Claro, pensando en esa misma que este lugar es maqui o grueso. Lugar de maqui. Este es el maqui. Es el grano del maqui. Nosotros que lo hacemos café, mermelada, hacemos concentrado para jugo, licor de maqui. ¿Cuál es el primer paso para el licor? ¿Qué necesitamos? Necesitamos moler el maqui. Aquí las chiquillas hacen todo de forma artesanal. No es lo mismo moler el maqui en esta piedra que meterlo en una juguera, por ejemplo. Una vez molido, le agrega el aguardiente. ¿Cuánto se le echa de... de aguardiente? Un litro de aguardiente. Aquí lo vamos a tener que dejar almacenar un ratito para agregarle después el almígado porque el almígado se agrega frío. Ahora estamos en el jardín del Quincho Sabores de Maqui. Acá, en el verano, la señora Gladys y su familia ofrecen desayunos campestres con pan amasado, por supuesto, y diversos platos de la gastronomía mapuche. Esta es la callana. Le toca el turno al café de maqui. La señora Gladys está haciendo fuego para tostar el fruto en una callana. Y yo voy a ayudar, aunque ella se las arregla muy bien solita. Hay un denominador común que en todas las temporadas recomiendo el chile que yo me he dado cuenta. Que cuando no hay hombre, la mujer hace las labores de hombre también. Sí, me imagino que yo... el día costillo de mi marido hasta que mi marido se fue. Y después tuve que seguir educando a mi hija. ¿Te dejo? Ya. Toda esta tecnología tan rústica como la piedra de moler, la callana, el fuego de leña, el humo, es lo que le dará el aroma y el sabor único a este producto. Y eso, a veces, no lo valoramos. No queremos pagarlo. Aroma café. Y eso usted después lo envasa en estos frasquitos. Sí. Bueno, vamos a terminar el licor. Acá tenemos un prensapapa, después de estas mallas que son desechables para alimentación colectiva y ahí después se agrega. Y ese se le va echando para el filtro. Ah, perfecto. Y ese se comienza a filtrar. Esa le es puro jugo. El puro juguete. El jugo de Maki más el... La guardián. La guardián. Ya. Ahora vamos a agregar ¿qué cosa? El almíbar. Ya. Oye, como le decía, esto va a gusto. El corte. El... El alcohol. Pero llene menos... No. No. Si le falta, se le va agregando. Tiene la intensidad todavía del... del aguardiente. Lo que pasa es que como necesita la maceración de la mezcla de la fruta con el aguardiente, así después el aguardiente se impregna completamente con el jugo del Maki. ¿Qué es el solcocho con tu otra vez? Aguardiente. Y ahora el corcho de aquí. Aquí está el producto terminado en donde vimos todo el proceso. Hagamos una salsita para que la probamos. Aquí no sonaron los vasos, pero... Bueno, cariño. Más mal. Bueno, es hora del almuerzo y el menú es pato asado, así que manos a la obra. Aquí no hay nada que enseñar. Las señoras son expertas. Yo solo le voy a agregar un poco de licor de Maki a la receta y una manzanita. Y vamos a ver que sale. Ya le sacó los interiores al pato la señora Rosa. Entonces, la moniquita le pasó la pasta que hicimos nosotros con el ajo machacado, más la sal, el ají de color, el merquién y el comino. Vamos a un poquito de aceite. Y ahora viene lo que hacen ustedes todos los días. Y como es dulzoncito, un poquito nomás que no se nos pase la mano. Esto. Y ahora le ponemos las manzanas. ¡Oh! Ahí. Y este aquí. Eso ahí le van a tener que poner al medio. Al medio le van a poner unas manzanas. Claro. Porque así nos va a ayudar también que se forme como una especie de presión adentro de la cavidad del pato. Entonces, así también los jugos se mezclan. Aquí. Y esto, mire. ¿Ves? Eso ahí está. Ya, ahí está para adentro. Ahí está. Nos vamos a sentar a tomarnos un café de maqui para esperar el pato. El café de maqui usted lo puede echar directo aquí si quiere a la taza o también lo puede preparar en una cafetera como lo tenemos aquí. y lo pone en el colador así. perfecto. ¿Y ahí está concentrado o esa es la cantidad para todo? No, aquí está concentrado. Perfecto. Igual como se hace el café, el café café, el caribeño. Claro. También lo puede hacer en la cafetera esa que yo tengo ahí. ¿Esa es eléctrica también? también. Ah, mire. Mira. Está muy rico. El tostado el que da ese sabor a café y después todo ese aroma de caramelo y de fruta es realmente muy, muy bueno. ¿Lo consumen mucho? Sí, como nosotros casi no tomamos del otro café. Vamos a sacar el pato. Agárrate, Catalina, mire lo que te traigo, ¿ves? Todo. Bien. Bonito. Ahí está. Entonces, ahora por la orillita, eso ahí está. Miren los aromas. Ustedes los tienen que ver nomás en la casa porque acá acá tengo a dos personas que están entusiasmadas con el olor. Arriba del maqui. ¿Qué mejor? ¿Ves? Ahí está. Ahí está su pato. ¿Ves? Muy rico. Contento que hayan venido para acá. La invadimos nomás todo el día, pero bueno. Vamos a venir una vez nomás. ¿Qué gustó? ¿Te gustó? Sí. Qué bueno. Viste que cocinó rico. Te puedes quedar conmigo. Sí, súper rico. Sí, súper rico. Desde Maqueo, ¡recomiendo chile! Dejamos Maqueo para dirigirnos ahora hacia la cordillera, al sector de Mavidahue. Vamos a vivir un verdadero día de campo en el sur, en un lugar hermosísimo, rodeado de ríos y bosques típicos de la selva valdiviana. Se trata del centro campestre Mavidahue, propiedad de la familia Vázquez, que llegaron a colonizar esta zona hace unos 100 años. El dueño actual es Orlando Vázquez, nieto de estos colonos, quien heredó el lugar y ha decidido mantenerlo tal como era en época de sus abuelos. Como otros agricultores de esta zona, ven el turismo o la posibilidad de generar nuevos recursos para autosustentar su fondo. Estamos específicamente en la comuna de Fuchono, en el centro turístico Mavidahue, junto con don Juan Chaipul, un hombre que se levanta muy temprano, como buen hombre de campo, y nos ha hecho que nosotros también nos levantemos temprano, primero que tenemos que sacar la leche de las vacas. Vamos a sacar la leche porque yo ya tengo hambre y ya vamos. Usted me dice cuándo le ayude. Agarro aquí. Uy, no sacó nada, se acabó. Se acabó la caja de leche, no hay más. y que ven, igual que al principio. Está medio complicado uno, pero después como quedas entusiasmando, la vaca como que se te acerca. en la cuenca. El día cada vez muchas personas ya no quieren ir a hoteles sin costellas a estar estirados arriba de una toalla al lado del sol si no quieren estar en el campo para poder ordeñar una vaca, sacar unos huevos de una gallina y después sentarse a la mesa a comer un rico desayuno. Adelante de la ruta. Oh, la pesa guinda. Vamos a tomar un pequeño desayuno. ¿Un pequeño? Un pequeño desayuno. Por mientras te cuento dónde estamos. Nosotros estamos en la cuenca al lado de la ruta. Está en mi casa, bueno, la casa tiene más de 100 años, herencia por parte de mi familia vasque, de mi abuelo y mi bisabuelo en realidad, fueron los primeros en llegar acá a la zona y quiero que pueda experimentar y disfrutar el campo en un día tan maravilloso como vivimos. Venga, para acá, don Diógenes, venga, venga, venga. Ese es mi brazo derecho, izquierdo. ¿Cómo está, don Diógenes? ¿Cómo le va? ¿Mire, medio cansado? Yo aquí estoy trabajando 45 años en este campo. ¿Conoció ahí a Papá? ¿De Guaguita? De Guaguita. ¿De Holanda también? Claro, con él empezó a trabajar. Se mantiene joven porque se daña en leche burra todo. Como es que hace un rito de la hospitalidad en la precordillera chilena, están faenando un cordero para invitarnos a un asado al palo. Ojalá, para arriba, tío. Ah, para arriba. Más o menos no va a ir. Ahí va. Está reprobando. Yo meto las manos, pues ustedes mantacisco primero. ¿Y ahora, para abajo nomás? No, Ah, perfecto. Es hora de salir a conocer el fondo y para ello nos subimos al coloso que usa en las faenas de alimentación del ganado. Aquí vamos junto a Orlando y su gente arriba de una junta de huella a un sector que no me han querido decir mucho qué es lo que hay. Parece que es muy lindo el lugar. Es que más bonito y más encachado que ocupar lo cotidiano acá del trabajo de campo y mostrarse a los turistas y hacer de eso una actividad, una entretención. Hemos llegado. ¿Qué piscina más natural que esta? Hasta la he hecho el agua, güey. Dime si los perros no son felices. Esto sí que es volver a la infancia. A pesar de que estamos ya entrando al otoño, voy a tirarme al río. No resisto a la tentación. ¿Cómo actúes? Quedé muy relajado con el baño, pero no por eso voy a perderme otra actividad que me encantaba cuando niño, darle de comer a las gallinas. Desde que tenía 12 años que vuelvo a repetir esta oportunidad de darle comida a las gallinas. Impagable. Tranquilito, ¿ves? Este es un regalito. No, si no lo voy a hacer nada. ¿Ves? Aquí, ya, no se gritó. Ya. Me está dando hambre, así que vamos a ver a Don Juan que está empezando a hacer la carne. Por muy simple que parezca un asado, es una preparación que exige bastante paciencia y delicadeza. Don Juan es un experto, así que podemos confiar en que va a quedar perfecto. ¿Cómo va, patrón? ¿Para qué has puesto? Ay, yo me voy a sentar un rato, una horita más o menos. Una hora también. Voy a estar a dormir una sienta esperando el corderito. Oye, Don Juan, me di cuenta que cuando al partir el animal, el cordero por la mitad, la parte del espinazo le queda un poquito de carnecita que es el lomo. Tiene que quedarte porque ahí está la parte del lomo, pues. No, pues si, si no es nada la que le digo yo, yo si le digo la... la otra parte del espinazo, usted dijo esta es para la cazuela. Se deja la mejor parte para él, viste. Está aquí el afobo, señor. La parte de la cazuela está dentro, ¿eh? Está dentro de mi casa. Y mientras Don Juan da vueltas y vueltas la carne, las chicas de la cocina se esmeraron con los acompañamientos que se ven deliciosos. y así va. ¡Oh! ¡Qué pasaba! ¡Bien! ¿Tengo que partir yo? Vamos, aquí. Vamos a partir por un pedacito pequeño. Bueno. Para que me inviten de nuevo. Claro. rico, sabroso. Un poquito cordero. ¡Oh! Oye, esta papita que era yo. Acérqueme la ollita, me quiere. Le pongo un brindis por lo bonito que está la mesa, por la compañía, por las visitas. ¿Les parece? Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. Yo también quiero hacer un brindis por... Salud, Vicky. Porque hace 100 años una gran familia, la familia Vázquez, se asentó en este lugar y dejó sus raíces. Esta es la tercera generación en donde hay un hombre convencido que este es el lugar más lindo de Chile y que lo único que quiere es que ustedes vengan de las ciudades a disfrutar de este lugar maravilloso que él también llama que es un lugar mágico. Desde Madiagüe, ¡Recomiendo Chile! Dejamos Madiagüe para viajar camino a Calcurrupe antes de llegar a las termas de Yifén. Allí tiene su restaurante Margarita Leiva, una mujer emprendedora y muy buena cocinera que aunque tiene apellido español se siente 100% mapuche. Con ella vamos a preparar recetas ancestrales y vamos a probar también algunas infusiones medicinales. ¿Alguna? ¿Alvaro? Estamos esperando aquí para trabajar. Es una cocina chiquita pero es bien calentito aquí. Esto significa comillar buena comida pero bueno, cocinemos primero y de ahí van a ver si hace honor al nombre o no. Margarita hace unas siete variedades de panes de la cultura mapuche como los catutos, los milcaos, las tortillas de rescoldo, panes con semillas de sésamo, linaza y quinoa y subaipillas con hierbas aromáticas. Tengo que aplicarme si quiero estar a la altura de la perfección que tiene Margarita. Siempre hay que agregar mayoritariamente harina blanca y después agregar la harina integral porque si no no se forma esa elasticidad que tienen normal los pales. ahora sí ahora sí te amasa ya si voy mal derreta nomás miren así miren aquí yo lo hago miren no es que quede lisito ¿te gusta ahí? sí ahí ahí está si estamos diciendo que tiene que ser bonito a la vista vamos a preparar este salmón ya tiene un ahumado un poquito pero tenemos que ahora condimentarlo con aquí hay romero aquí hay romero y hinojo este para nosotros toda la vida ha sido el eneldo porque se usa mucho en las grandes cocinas pero para nosotros este es el mejor eneldo y el mejor sabor que le puede dar el salmón siempre mi mamá hacía porotos con hinojo si usted toma esto con los porotos con arroz perfectamente queda un guiso bastante bueno así que vamos a ir al invernadero ahora vamos a ir a buscar un poco más de verdura y orégano vamos es admirable el empuje de esta amiga ya que tiene su restaurante consolidado y acaba de inaugurar su quincho y trabaja solo con la ayuda de su hija los chiquillos siempre me ayudan como ser en la construcción del local que teníamos lo hicieron mis dos hijos en la cocina me ayudan mis hijas miro el tomate grande mire si están madurando todos por allá debajo es el placer de tomar un olor es verdad es un placer esto es lo que necesito con el salmón un orégano fresco porque este tiene otro sabor que el orégano seco que uno compra no es lo mismo me he vuelto loco con los aromas yo todos los días saco algo de comer de aquí de mi espacio que tengo entonces como no se le agradeció uno de la ñunki map estos son filetes de salmón a veces tengo un salmón natural entero le estoy sacando solamente la hoja al orégano para trabajar y usted trabaja la menuda o sea llegan los clientes y ahí le hace le hace el pan le va preparando todo al momento que llegaron claro y tengo tres menús diarios pero siempre aquí la gente viene a recordar dicen lo hacía mi mamá lo hacía mi abuelita le dicen es la mejor cocina y me dicen donde estudió usted donde aprendió en mi casa esto es un toquecito de pimienta nomás que tiene juguito de limón un jugo de limón un poquito de sal y un poquito de ají marquín y ahora se lo vamos a tirar nomás acostaditos aquí para que se impregne todo el aroma de las hierbas ya el tomatito que trajimos acá está un poquito de aceite entonces lo vamos a colocar abajo así eso es para que no para que no se pelle pero a la vez nos ayuda después a la salsa porque con el jugo de la verdura y todo se nos va a hacer una salsita mi abuela a veces le ponía también un trozo de longanice lo envolvía bien en la hoja narca lo amarraba y lo enterraba en el recorso entonces este me dice la gente pero lo puede hacer igual no ahora ya no se puede por los tiempos digo yo por lo que las leñas espazas nosotros somos solamente las dos con mi hija que trabajamos todas las piezas cuando se tapan se genera como una especie de una olla de presión en donde los vapores del mismo pescado empiezan a subir choca con la pared y después vuelve y se sigue cocinando ve si trae que no sabe algo ¿qué trae ahí usted? digueñes congelados el digueñe es un fruto un hongo silvestre que sale en los robles y que la gente ya ni siquiera mucho lo toman en cuenta yo aquí voy a hacer mi aliño ahora para para ya ir condimentando los cereales el pisco bueno se van a dar cuenta después que cada cada cereal mantiene su sabor su forma su sabor solo no es lo mismo que usted haga toda la mezcla pongamos a cocer todo junto las habas las arvejas el trigo no no es lo mismo esto son hojas verdes aquí le vamos a agregar al pisco no estoy llorando no estoy llorando no estoy llorando la cebolla la culpada aquí ya estoy mezclando las legumbres ya ve estos son los granos aquí tenemos los colotos tenemos las arvejas ahí tenemos los yuyos que son las alquitas verdes ahí le ponemos trigo aquí es una lata de pan cuando uno hace un poco está listo lo digo y yo lo saco o no no sé cuándo está listo usted me dice lo vamos a revolver primero está bueno el tiempo para hacer un pan un pan como cocinera profesional no solamente una pura receta sino varios platos haciéndose a la vez cuando descansa no hay tiempo para descansar pero cómo vamos a vivir esta vida tan bonita estar descansando hay que aprovechar de trabajar y aquí y esto para nosotros no sé si es se relaja o no muy bien ¿qué voy a poner? las habas las metí aquí y aquí se empiezan a mezclar y ahora es de alta temperatura ¿no más? sí, es de alta temperatura no más vamos a hacer todo cocido vamos a hacer de primer plato una ensalada de dibuene con verduras del huerto primero vamos a hacer un salud por ustedes por ustedes don Álvaro pero con agüita de hierbas o la huenco así que un agrado que estén acá salud que tengan una linda estadía que les guste mi comida mucho, mucho no es bueno es importante oye, el aroma eso tiene verbena también lindo por mi región el fruto de mi tierra que en nuestra patria nosotros tenemos esto que también nos sirve para contemplar el guanumapu para ver el chaguantú en la noche para mirar nuestra ñoquequeyen o alguna rogativa la ñoquequeyen usted lo puede hacer de aquí no es necesario que vaya afuera porque tiene el espacio está dado para eso aquí en Gifén he venido a una cocina que está dirigida por una mujer hermosa hermosa de alma con unas manos privilegiadas privilegiadas por el de arriba que por este espacio también yo creo que algo está ahí y también quiero agradecer que usted me haya enseñado todas sus sabidurías en tono a las ollas yo creo que eso hay que hacer un brindis y hay que recomendar este lugar porque es un lugar donde se sabe comer junto al buen comer recomiendo Chile de norte a sur sabor y saberes de mi nación recomiendo Chile recomiendo Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!